Hola, bienvenidos al Noticiero Cultural de Venezuela. Soy Ana Rosa Ocando y estos son nuestros titulares. El inicio del Año Nuevo Chino fue celebrado con un gran espectáculo en Caracas. Distintos coristas de nuestro país rindieron homenaje a los 64 integrantes del coro del Ejército Rojo. Brinden homenaje a José Martín con muestras de muñecas artesanales. Y un espectáculo de colores rojo y amarillo llenó la Plaza Bolívar de Caracas para celebrar el inicio del Año Nuevo Chino en nuestra capital. Veamos. Artes marciales, cantantes, bailarinas y feria artesanal fue parte de las exhibiciones culturales que disfrutaron los asistentes, que además conocieron el desfile del dragón, ceremonias que según las creencias chinas ahuyentan la mala suerte y los malos espíritus. Feliz Año Nuevo de China. Que tengan ustedes un año nuevo con felicidad, con suerte, con riqueza y con todo bien de todo tipo. Muchas gracias. Qué hermoso es celebrarlo con todas las variantes que contienen estos elementos, sus leyendas, su forma de prácticas gastronómicas, sus expresiones danzarias, su teatralidad, sus cantos, su música, su indumentaria, la belleza infinita de las culturas de raíz tradicional del mundo. La celebración también contó con la participación del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, y sirvió de escenario para mostrar varias manifestaciones culturales de nuestro país que se sumaron a la celebración. Marilyn Rivas, Noticiero Cultural. Y aún más de la partida física de los integrantes del coro del Ejército Rojo, sus integrantes fueron recordados con el hermoso concierto, Un Canto Infinito de Paz. Esto fue en el Teatro Teresa Carreño. Coristas de distintas agrupaciones de nuestro país rindieron un sentido homenaje a los 64 integrantes del ensamble Aleksandrov, que fallecieron en el trágico accidente sucedido en el Mar Negro, el pasado 25 de diciembre de 2016, cuando se trasladaban a Siria para una presentación especial de Año Nuevo con las tropas rusas que se encuentran en ese país. Los intérpretes se vistieron de negro para acompañar la mística que expresaba el Ejército Rojo en todas sus presentaciones, y las autoridades recordaron que el enlace con Rusia va más allá de los acuerdos sistemáticos entre ambas naciones. Esta conmemoración aumenta la partida de los compañeros y compañeras del pueblo de Aleksandrov, está dedicado a esa hermandad de los pueblos, está dedicado a la construcción de la paz que nos hemos dado los países que rechazamos por cualquiera de los días paquetes. Esta maravillosa muestra de solidaridad tuvo lugar en la sala José Félix Rivas y sirvió de inicio para otros recitales que se presentaron en más de 10 estados del país. Anaísa Rodríguez, Noticiero Cultural. El escritor y crítico literario argentino Ricardo Piglia, fallecido el pasado 6 de enero, fue recordado en el CELAR con el conversatorio Piglia Cuenta. La proyección de la película dio inicio al homenaje a uno de los escritores argentinos contemporáneos más importantes y un clásico de la literatura en español, fallecido el pasado 6 de enero. El conversatorio contó con la participación de los escritores Roberto Malaber, Roberto Hernández Montoya y Raúl Casal. Los asistentes pudieron apreciar una exposición bibliográfica del autor. Creo que toda su obra tiene valores diferentes por razones de que cada una se distingue. No se repite, de hecho los mismos personajes que él tiene dentro de cada una de sus novelas, que es Emilio Renzi, termina en cada libro, termina él. Tan es así que él hizo como una especie de recorrido de su obra, que decía que primero había que leer un libro, después el otro, y no es como él lo publicó y no es como él lo escribió. En 2011, Piglia ganó el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en su décima séptima edición, con la novela Blanco Nocturno. Fue guionista de películas como El Astillero, de 1999, La Sonámbula, Recuerdos del Futuro, de 1998, y Comodines, de 1997. Y de una manera muy singular, mujeres artesanas se reunieron para homenajear a José Martí en Caracas. El político, poeta, filósofo, escritor y periodista cubano José Martí y su novela La Muñeca Negra fueron recordados en el encuentro de muñecas negras en el Boulevard Panteón. La muñeca es un instrumento para enseñar a los niños. Las mujeres artesanas, personajes de La Parranda de San Pedro, La Negra Hipólita y Madamas del Callao estuvieron presentes en la muestra. Para estas mujeres artesanas, José Martí sigue expandiendo su legado a través de los años y es un ejemplo a seguir. Un hombre como Martí nos da a nosotros la garantía de que podemos seguir construyendo un mundo mejor, un mundo lleno de cosas buenas, un mundo lleno de luces para el futuro. Esta actividad forma parte de las iniciativas culturales para celebrar la Semana Martiana. En la biblioteca María Calcaño de Maracaibo se realizó el conversatorio huella histórica, periodística y gráfica del diario El Fonógrafo y su influencia en el ámbito comunicacional del país. En el año de 1879, de la mano del periodista Eduardo López Rivas, este periódico llega a las manos de los lectores de la región con publicaciones que destacaban el quehacer político, cultural y comercial de la época. Un aporte importante fue su afán innovador. Se publicaron las primeras fotografías, los primeros fotograbados. Disfrutaron de tener las tecnologías más avanzadas que habían empezado a salir desde el año innovaciones desde la década de 1870 hasta el 90, por allí. Y eso fue lo que hizo que el periodismo regional se destacara. En sus páginas se presentaban las obras de los artistas más reconocidos de la región. Puedes conseguir poesía de este poeta Julio Calcaño, del maestro Udon Pérez, ilustraciones del también artista plástico Julio Arraga, puedes conseguir incluso fotografías artísticas, o sea, ya no era la mera fotografía de retratar algún paisaje o alguna persona en particular, sino que ya era con una intención artística. Tras años de publicación, el fonógrafo fue clausurado por la dictadura de Juan Vicente Gómez, convirtiéndose en el periódico más importante del siglo XIX en la región. Desde el Estados Unidos, Giseth Cabrera, Noticiero Cultural. Y con este acento maravino, hacemos la primera pausa. Sigan conectados con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba Noticultura BTV, arroba MinCultura B, y arroba Ana Rosa Ocando. Quédese con nosotros. Continúa Noticiero Cultural. Noticiero Cultural. Hoy en nuestro segmento Encuentros nos complacemos en recibir a Pedro Calzadilla, quien es presidente del Centro Nacional de Historia. Bienvenido. Muchas gracias. En medio de este marco de júbilo, de celebración por el Bicentenario de Ezequiel Zamora, ¿cómo se prepara el Centro Nacional de Historia? Mira, bueno, la era bicentenaria. El comandante Chávez nos la anunció desde muy temprano. Nos dijo, entrábamos en un ciclo de 20 años, dos décadas, donde hace 200 años se fraguó la nación y ahora 200 años después es donde nos refundamos y estamos en el propósito de continuar la obra comenzada. Hemos pasado por varias fechas emblemáticas. El año pasado apenas estuvimos con la expedición de los Cayos, el Bicentenario. El año 15, 2015, estuvimos con el Bicentenario de la Carta de Jamaica. Este año tenemos dos grandes momentos de ese Bicentenario. Uno de ellos está actualmente en desarrollo, es la consolidación de la independencia, el pivote central de la independencia que va a permitir el triunfo final, que es en Angostura. Los movimientos hacia la conquista de Angostura, que va a permitir luego la liberación de la Nueva Granada y posteriormente la liberación de Venezuela. Apenas hace unos días estuvimos en Apure, una victoria emblemática de las tropas libertarias e independentistas, dirigidas por Páez en Mucuritas, la batalla de Mucuritas. Un acto emocionante, emotivo. Y un gran acontecimiento para nosotros todos los venezolanos. Yo creo que nadie debe dejar de sentirlo y vivirlo. Son 200 años del nacimiento del líder popular más importante después de Bolívar del siglo XIX venezolano, que es Ezequiel Zamora. Nosotros lo tenemos fresco en la memoria, porque el comandante Chávez hizo una gran operación pedagógica con la historia de revivirla, de reinterpretarla, de recuperarla, y los trajo para el presente. Y nada más y nada menos, en este ciclo bicentenario, tenemos el natalicio de Zamora, 200 años. Y bueno, se han estado realizando montones de actividades para conmemorarlas. ¿Cómo mantener vivo el sentimiento de nuestro valor histórico, de seguir aferrándonos a nuestra historia y desde esa perspectiva seguir hacia adelante? Lo dijo el presidente Obama. No, no, hablemos del futuro, no hablemos de historia, superemos la historia. A la derecha no le gusta hablar de historia. Me gusta hablar de historia, pero de una historia fosilizada, vuelta, pasado, cosa aburrida, gris, ¿no? Como cosa que pasó. El comandante Chávez nos abrió otra perspectiva. La historia viva. La historia que dialoga con el presente, que está con nosotros. Por eso, este proyecto nacional, el primer proyecto nacional popular, triunfante, que tiene Venezuela, que comenzó con la constitución del año 99, tiene una inspiración histórica. Desde su preámbulo. El preámbulo se fundamenta en hechos, principios, valores, personajes, gestas de nuestro pueblo, en su recorrido histórico, sus contenidos, el plan de la patria. Todo tiene una razón histórica. Y por eso, cuando nosotros estamos metidos en las tareas del debate político, de la construcción de las cosas nuevas que estamos haciendo, de las comunas, de los nuevos desafíos en la materia educativa, la historia parece, como un hecho novedoso, aparece como una cosa, parece que se discutiera del presente. Y, por ejemplo, con Zamora, que es un personaje que fue, vivo él, fue la pesadilla de las élites. Y muerto sigue siendo pesadilla para las élites. Por ahí ha habido ya reacciones que tienen 200 años, que tienen, bueno, no 200 años, pero por lo menos 150 años, de descalificación de Zamora, de criminalizarlo, de llevarlo al paredón nuevamente, así como lo asesinaron. En el año 50, en 1859, lo buscan nuevamente asesinar. Es verdaderamente un caso de estudio, como la historia genera las reacciones, todo el proceso de reivindicación histórica que hemos hecho durante el reloj son Bolivariana, ha generado las más inconadas reacciones del, justamente, el pensamiento y la mirada más conservadora de Venezuela, en las oligarquías venezolanas, que reeditan viejos miedos y viejos temores, con líderes que fueron encarnación de una voluntad y un espíritu libertario enorme. Sobre esa premisa de que es importante conocer nuestra historia y en este clima donde tenemos que afrontarlo, son momentos duros para Venezuela toda, es importante hacer referencia de momentos que hemos pasado, valga la redundancia, en el pasado y que hemos podido superar. Así es, sí, montones. Por ejemplo, el año 17, en 1817, los venezolanos, la causa emancipadora, que venía de dos años de retroceso, de repliegue, de reflujo de la causa, de la fuerza, en el año 16, hay un reagrupamiento, se recobra la iniciativa, y en el año 17, se pasa a la ofensiva y se consolidan posiciones, luego de que la independencia estaba arrasada en Venezuela. Acuérdense, cuando Bolívar está en Jamaica, en 1815, está allá porque está derrotada la independencia aquí. Nadie cree en Bolívar, nadie apuesta por él. El que al que le hablaban de que iba a ser posible liberarnos, pudiera haber generado risa en muchos. Sin embargo, un espíritu, una voluntad como la de Bolívar, y un pueblo que lo confió en él y lo siguió, lo consolida. En el año 17, hace 200 años, el pueblo de Bolívar, con Bolívar a la cabeza, supera absolutamente todas las dificultades y se convierte en un pueblo victorioso nuevamente. En una línea histórica que lleva desde Angostura, en el año 17, ya viene la batalla de San Félix próximamente, ahora en abril, el 11 de abril, va directo una línea victoriosa, el año 19, en la Nueva Granada, y después en el año 21, liberando a Venezuela en Carabobo. Es una fuerza histórica, no es mentira lo que nos dijo el comandante Chávez. Somos los hijos y las hijas de Bolívar, uno de los colosos de la historia universal. Y tenemos además ahora la dicha de estar celebrando 200 años de otra de las figuras que forman parte del árbol de las tres raíces, el luminoso árbol de la revolución bolivariana. Recuerda, Zamora, Bolívar y Simón Rodríguez. De Bolívar, ¿verdad? Conocemos, de Zamora lo conmemoramos con mucha fuerza, este año 2017, y con Rodríguez nos acompaña siempre en la gran epopeya cultural y educativa de la revolución. Ya para finalizar, porque el tiempo es muy corto, pero me gustaría... Continúa Noticiero Cultural. Y las redes sociales también son un espacio para obtener información en materia cultural, así que hagamos juntos este peseo. La colmenita bolivariana Núcleo Aragua compartió estas fotos de ensayos teatrales. Mientras que la cuenta de la Casa del Artista comparte, si eres fotógrafo no dejes de inscribirte en el registro permanente de artistas en la sede y artes o en los gabinetes de cultura de tu estado. El Perro y la Rana publicó tres antologías, poesía, teatro y narrativa, para celebrar sus 10 años de creación. Ahora mismo revisamos las manifestaciones que se desarrollan en nuestro país y que comparten en las redes sociales con la etiqueta de Venezuela Corazón Indestructible. A través de la cuenta, arroba Marisol Rangel 8, compartieron las actividades realizadas por la Escuela Agroecológica Comandante Arañero del Estado de Aragua, porque somos Corazón Indestructible. Y esta brigada del Circuito 4 se desplegó en el valle mediante la realización del mural en la entrada de esta parroquia. Y lo compartieron a través de la cuenta, arroba Partido Pesup Caracas. Finalmente, en la cuenta del noticiero también nos comparten algunas manifestaciones culturales. Y así tenemos, danza tradicional venezolana que estuvo presente en el Año Nuevo Chino y compartieron estas hermosas fotos. No olviden mencionarnos en arroba Noticultura BTV y si tiene alguna habilidad artística que desee compartir con toda Venezuela y en esta pantalla, no deje de enviarnos un correo a noticultura BTV arroba gmail punto com para ponernos en contacto con usted. Y ahora, en nuestro segmento Expresiones, Esmeralda Niño hará que nos comentará de Caracas como Ciudad Museo. Vamos a verla. Como en el marco de la celebración de los 40 años de la Galería de Arte Nacional, Caracas Ciudad Museo se presenta como un proyecto que llevamos desde aproximadamente hace tres años. No solamente estamos celebrando los 40 años de la ciudad, sino nos unimos a las celebraciones de los 450 años de nuestra ciudad. Este proyecto que avanzamos desde la Galería de Arte Nacional tiene como simple objetivo que todos los caraqueños conozcamos cada rincón de nuestra ciudad, que pasemos nuestra ciudad y la reconozcamos como espacios abiertos a nosotros, que nos reconozcamos y nos identifiquemos con cada trozo de nuestra ciudad. Pasemos por la Plaza Venezuela, pasemos por la Universidad Central de Venezuela, por la Plaza Bolívar, reconozcamos cada trocito de la ciudad como patrimonio que nos pertenece. Nosotros desde hace mucho tiempo nos hemos dedicado simplemente a un paseo de corrida. No nos identificamos y nos vemos que cada lugar que paseamos y que vemos a diario es un lugar especial, es un lugar de disfrute. Tenemos que dedicarnos a tomar nuestra ciudad, a reconocernos en cada trocito, a pasear nuestros espacios recobrados, a identificarnos y vernos que cada trozo de eso estamos nosotros como caraqueños y como venezolanos. Gracias Esmeralda Niño por acercarnos a los íconos culturales que hacen de Caracas una ciudad museo. Y como la idea del noticiero cultural de Venezuela es ser una ventana para ver lo que somos, por ello le invitamos a llenar de esperanza su agenda y hemos preparado una selección de actividades para ustedes. Comenzamos, este viernes en el estado de Yaracuy se proyectará la película Misterio de las Lagunas en la base de emisiones La Vaquera, Municipio Peña, Corredor San Andrés a las 3 de la tarde. Y el sábado 4 de febrero se estará presentando una colección de Títeres del Mundo para Todo el Mundo 2017 en el Centro de Arte Omar Carreño, en la Asunción Isla de Margarita, a partir de las 9 de la mañana. La entrada es totalmente gratis. Y este martes no se pierda la muestra iconográfica por los 120 años del cine venezolano, Cuentos para Mayores, en el pasillo del archivo audiovisual de Venezuela, cuerpo de los servicios de la Biblioteca Nacional a las 11 de la mañana. Y cerramos. Y para el equipo de Noticiero Cultural ha sido un placer preparar esta emisión. Sigamos conectados con nuestras redes sociales, arroba noticultura btv, arroba mincultura b y arroba anarroso cando. Hoy despedimos de Noticiero Cultural con el video musical de la agrupación Surconsciente. Ceros a la izquierda. Que lo disfruten. Tras un lote de papel, tras aroma de café, tras ventanas, Tras discursos de salón, tras palabras de cartón, tras contradicciones, Tras derroche de intención, tras la duda del traidor, Tras destellos de revolución, Trajes que vienen y van devorando capital y poder. Más los celos a la izquierda con fichas de prueba, Celos a la izquierda, motor de mi idea, Celos a la izquierda con los que se cuenta, Que serán los que defiendan la mar. Descociendo su atadura, reafirmando su postura, Va un izquierdo. Desafiando la estructura, burocracia de basura, Va un izquierdo. Sin letreros, ni cinismo, ni discursos de marxismo, Con la vida puesta para dar, Desde un pacto de alegría, con firmeza y rebeldía, Entre las cien. Entre las cien. Van los celos a la izquierda con fichas de prueba, Celos a la izquierda, motor de mi idea, Celos a la izquierda con los que se cuenta, Que serán los que defiendan la mar. Que saldrán cuando se trate de amar.